Amén, vamos a comenzar en esta hora el servicio del Señor, amén, vamos a presentarlo primeramente al Señor de esta tarde, que el Señor le dé a cada uno de mis hermanos las visitas que están en esta hora, Dios le bendiga grandemente, amén, amén, vamos a presentarnos al Señor, como le decía, vamos a darle una oración, amén, y le voy a pedir a nuestro hermano segundo que nos esté dirigiendo en esta oración, gloria a Dios, amén, oramos así. Señor, te doy gracias por tu palabra en este día, Padre, sí, Señor, porque sabemos que tu presencia está aquí, amén, Señor, me ayudo creer, dígir tu palabra, Señor, que ha hecho para mí, a pesar de los tiempos comoino, pero te seguimos, gracias, Señor, por nada y al cielo, a la la, 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 s, a, en around Dios, grandimio, Señor, amén, gracias gracias por todo que está glorificando amén Señor de que no entieres lo santo con un corazón diferente amén Señor úrenos a ti para cantar amén amén Señor oh Padre oh Amén Amén Dios gloria dios gloria dang padre yo yo de todo pensamiento de todo lo que no te alabas de todo lo que no te agrada Señor por amor Padre, amante todo tu miedo y todo el Espíritu Padre podemos mojarme en tu presencia Padre que amos fuera como presión del diablo en esta hora Padre que se rompa Padre en esta hora Padre y podamos alabarte en libertad Cristo Amado gracias Padre porque tu presencia está aquí Padre Etero sobre cada una de nuestras vidas Padre Celestial ahora Padre Amado confunda tu voluntad en cada uno Padre Santo te damos a ti la obra Amén gracias Padre Amado gracias Padre Amado por todo mi Dios por lo bueno que eres Padre por ser fiel por nosotros perdónanos si nos hemos fallado perdónanos si nos hemos fallado perdónanos si nos hemos fallado amén y límpiame con tu sangre Cordero de Dios y ayúdame siempre a mirarte a ti como blanco perfecto oh Señor confiado en ti Padre Santo a pesar de la dificultad en tu presida Padre mírate a ti mi Cristo Amado por que tu no fallas Padre Etero te permaneces fiel Padre amén abrázalo desde este día Padre acaríciame por tu día Padre llévate nuestros ojos y corazones llévate las bandas Padre que hemos llegado cansados darnos fuerza Padre que hemos llegado enfermos puedan recordarnos Padre Celestial y aportar a los corazones heridos Padre Celestial oh Señor gracias Padre Celestial oh Señor adoro mi alma Padre Celestial adoramos Padre Celestial acuérdate acuérdate con tu nombre al poder en la sangre de Cristo 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 gracias cerca de nuestra casa de oración cerca de cada rincón de tu casa de oración Padre Celestial por tu vida en la sangre de Cristo por tu vida en la sangre de Cristo por tu vida en la sangre de Cristo que respende todo pensamiento que no sea tuyo Padre Celestial todo pensamiento que no sea tuyo y estamos fuera ahora en el nombre poderoso de Cristo oh Señor gracias 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 por las visitas Padre que te dicen de gran manera Padre Señor y también bendecenados mis hermanos mis hermanas que han llegado a este día sabremos que aquí es donde nos conviene estar Padre gracias Señor apresura los pasos que vienen que nos vienen en el camino Padre guárdales en el camino cuídales en el camino Padre Santo alabases a mi Señor Santo es tu nombre Padre alabases a mi Señor y almas alaba Padre Celestial Santo eres Padre gracias Señor gracias y Cristo amado y ahora conforme sea tu voluntad Señor porque tú no te equivocas mi Señor gracias Padre y pones tan pago especial mi Señor gracias Padre cuando sea hombre Señor tu vibra Señor y baja la unción sobre ella y pones pago tan especial gracias Padre oh Señor 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 amado que coramos y nos hemos renunciado que coramos y nos hemos renunciado y nos hemos renunciado en este día Padre todas las cosas Señor en nuestros hogares te doy la otra la gloria a ti Señor por esta oportunidad Señor de poder elevar la primera oración y nos hemos renunciado a tu coro de Dios aleluya por tu hijo Padre de esta hora Padre gracias Señor amén de todas las cosas que tus amantes Señor amén y nos hemos renunciado en este día Señor y nos hemos renunciado en nuestro corazón Cristo amado en nuestro corazón para eso hemos llegado Padre que voy a conocer Señor fortalece al que está cansado de mi Padre dale fuerza por la del bófalo Padre Santo tu palabra dice venid a mi todos los descansados y trabajados en usted encontramos descanso en usted salva en su nombre tu palabra dice todos lo podemos en Cristo que nos fortalece con nuestra fuerza papito y darnos tu bendición para el especial Jesús amado con todo vos glorificándote a ti primero sobre todas las cosas te pertenece a ti la gloria es tuya gracias muchas gracias y te damos la honra y la gloria a ti glorificándote glorifiquemos al Señor aleluya gloria a Dios 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 vamos a cantar la primera alavance que tenga mi hermano que salve gloria a Dios gloria a Dios un salvador perdón grito nuestro jefe me equivoco grito nuestro jefe gloria a Dios grito nuestro jefe No llevar a mí Nunca siempre Quiero Cierro Quiero seguir Que tu La cancha Se suele Quiero dar Más de Seguire Quiero 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 Adelante El Daor Del Señor Adelante Vamos Sin Demor Adelante Adelante ¡Gracias por ver el video! 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 Y salvo sea, si tus ojos lloran y tus piernas tiendan, dale a luz al Señor que te quiere bautizar. Y salvo sea, si tus ojos lloran y tus piernas tiendan, dale a luz al Señor que te quiere bautizar. Convierte a Él, convierte a Él, convierte a Él y salvo sea. Convierte a Él, convierte a Él, convierte a Él y salvo sea. Y salvo sea, si tus ojos lloran y tus piernas tiendan, dale a luz al Señor que te quiere bautizar. Convierte a Él, convierte a Él, convierte a Él y salvo sea. Convierte a Él, convierte a Él, convierte a Él y salvo sea. Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús. Me levantó y me liberó, mira lo que hizo mi Jesús. Caminando para la Santa Rosa, caminando por la Santa Rosa, caminando por la Santa Rosa. La victoria es la victoria, caminando por la Santa Rosa. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. 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 Jesús lo venció. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. ¡Grito! ¡Grito no vencido! ¡Grito no vencido! ¡Grito vive! ¡Grito! ¡Caminando poco! ¡Gracias en la casa! ¡Caminando poco! ¡Gracias en la casa! ¡Caminando poco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 vamos a pasar a devocionar esta hora hermanos busquen su vida en Salmos en Salmos 126 Dios comparta la mira para que no lo vengan en Salmos 126 Salmos 126 Dios 126 Amén 126 Salmos Dios Amén lo ha encontrado lo da Dios le damos lectura en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén dice así cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza gloria a Dios entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con esto grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres haz volver nuestra cautividad oh Jehová como los arroyos del Nege los que sembraron con lágrimas con regocijos llegarán Amén irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla más volverá a venir con regocijo trayendo sus las vidas Amén Amén Gloria a Dios Amén hermosa la palabra del Señor Gloria a Dios alabemos al Señor en esta hora Amén Gloria a Dios vamos a seguir cantando al Señor en esta hora Amén que podamos alabar al Señor con todo nuestro corazón con todo nuestro ser y nuestros problemas ¿no es cierto? las que hemos hablado las que hemos hablado en los pies del Señor y con libertad podemos alabar al Señor Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Bótala La mayor ha cambiado mi lamento en el baile que siempre te alejará con el pantalista estaré con el día y yo estaré engañado yo vaya y yo te alabaré te alabaré para siempre con el pantalista que ha cambiado mi lamento en el baile nos ha bendido y alabaré con el pantalista que ha cambiado mi lamento y alabaré has cambiado mi lamento y se dice que alegría por tanto me cantaré la gloria y yo estaré en el baile que ha cambiado y yo vaya y yo te alabaré te alabaré para siempre porque el pantalista me ha cambiado y yo te alabaré y yo por tanto me ha cambiado mi lamento y yo y yo te alabaré como los que vencerá a la ley en el baile todos los que vencerá a la ley a ti o a la ley en el baile sol y luchar y los otros como sus santos alabaré y verte sí el nombre de que alabaré y verte sí y verte yo hay que nacer en el baile y verte hay que nacer en mi voz si te alabaré para siempre el Jesús que hay que nacer en el Señor hay que nacer el alma hay que nacer El Espíritu de Dios hay que nacer, en la paz del Espíritu, hay que nacer en el Señor. Hay que nacer, en la paz del Espíritu, hay que nacer en el Señor. Hay que nacer, en la fiebre nacer, en la fiebre nacer, en la fiebre nacer, el Cristo Si tu piel siga la suerte con el sol, en la fiebre nacer, en el Señor Hay que nacer, de la paz, hay que nacer, en el Espíritu de Dios Hay que nacer, en la fiebre nacer, el Cristo de Dios, hay que nacer, en el Señor Hay que nacer, en la fiebre nacer, el Cristo de Dios, hay que nacer, el Cristo de Dios Hay que nacer, en la fiebre nacer, el Cristo de Dios, hay que nacer, el Cristo de Dios Hay que nacer, en la fiebre nacer, el Cristo de Dios, hay que nacer, el Cristo de Dios Hay que nacer, en la fiebre nacer, el Cristo de Dios, hay que nacer, el Cristo de Dios El Cristo de Dios, hay que nacer, el Cristo de Dios, hay que nacer, el Cristo de Dios Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Señor Cristo viene Abrazo Señor Abrazo Señor Abrazo Señor Abrazo Señor Abrazo Señor Santo eres Padre Amado Dímelo Abrazo Señor Amén 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 ¡Gracias! 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 Señor Ay, ¡Victoria! ¡Ay, ¡Victoria! ¡Ay, Victoria! ¡Ay, Victoria a la sangre de Jesús! ¡Ay, Victoria! ¡Ay, Victoria! ¡Ay, Victoria a la sangre de Jesús! No podrá el enemigo, dañará otra forma, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida, Jesús de Nazaret me acordó mi vida. que en la mañana puede ser al anochecer, puede ser cuando cante el baño vuelva a venir. ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén, gloria a Dios Dios le bendiga a nuestra mamá y a nuestro pastor bueno, primeramente le doy gracias al Señor porque me ha traído una vez más a su casa, amén solamente decirle querido hermano que le amo en el Señor cuando estaba alabando atrás el Señor nacía a memoria en los momentos de pandemia en este lugar, en este hogar se llenó esta casa y yo le puedo decir hermano que esa bendición quedó en este hogar que el Señor daba testimonio al momento que yo le alababa con mi corazón de que este lugar se va a seguir haciendo sí y va a seguir llegando alma y el Señor me daba el testimonio que este iba a ser un lugar como un hospital muchos llegarán aquí para sanarse y es bueno hermano es lindo cuando el Señor como decía nuestro pastor de repente uno piensa ¿será de Dios o no será de Dios? si no fuera de Dios no se derramaría la presencia de Dios amén si no estuviera Dios aquí las vidas no fueran restauradas amén pero hoy podemos ver su palabra fiel y eficaz y de lo que él prometió está confiando por eso me siento gozoso y le doy gratitud al Señor porque éramos cinco ¿no? y ahora es como esta por eso su palabra dice que él va a sacar donde hay para poner donde no hay y va a traer a cada alma a cada oveja a un buen pastor al que da su vida por sus ovejas para que sean cuidadas sean amparadas amén así que siéntanse en libertad en esta tarde que el Espíritu de Dios está en este lugar yo lo siento de cuando dentro de este lugar me recibe el Espíritu de Dios amén su presencia está aquí amén y viene algo hermoso hermano que es su palabra amén amén así que Dios les bendiga a cada uno amén esa sería mi gratitud y igual la confirmación del Señor amén de que quizás muchos días por ahí será de Dios lo que están haciendo los hermanos y yo digo que sí es verdad amén amén porque la iglesia no se constituyó de personas santas sino de pecadores que han tenido el arrepentimiento y es una realidad porque los que estamos aquí estamos todos destituidos de la gloria del Señor y podemos gozarnos delante de su presencia Dios te bendiga pastor Dios te bendiga a mi hermana Natia y a todos los presentes en este lugar a las visitas siéntanse bienvenido en este lugar amén no es el hombre la que lo trajo aquí sino que el Espíritu de Dios amén 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 Dios te bendiga a nuestro hermano Fabián amén también Dios bendiga en este día esta tarde a nuestro hermano Ángel amén vamos a seguir cantando amén y mis hermanos que están allá en la cocina hay un asiento acá para que puedan sentarse y mis hermanos que se puedan acomodar un poquito para que mis hermanos también se alcanse ahí y se puedan acercar acá y puedan acomodarse también mis hermanos todos contigo ahí apretadito podamos orar al cielo amén mi hija 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 voy a correr en el pongo si aquí hay una así al lado el hermano José Luis amén amén ¿sí que se hace al hermanito del hermanito si sí 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 créeme sí sí Acomodárselo más, hermano. 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 Señor. Acomodárselo más, hermano. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir que el Señor santo eres tú. Santo, santo, mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir que el Señor santo eres tú. Santo, santo, mi corazón solo sabe decir que el Señor santo eres tú. Santo, santo, mi corazón solo sabe decir que el Señor santo eres tú. Cuando levanto mis manos, mi carga se va. No levanto mis manos, no levanto mis manos. Sí, Señor, adiós, gloria a Dios. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. 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 Me corta en el cielo, me corta en el cielo, así dice el Señor, me corta en el cielo, 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 así dice el Señor, me corta en el cielo, 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 Me fortalecerá Y en su brazo me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Y en su brazo me sostendrá Y en su brazo me sostendrá ¡Gloria a Dios! 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 sus fieles y verdaderas, Él ha prometido estar con nosotros todos los días y así es, a través de la presencia divina, la palabra de su Espíritu Santo, gracias, damos a Dios por esta hermosa concurrencia y ¿cuántos meses, José? Tres, amén, multipliquémoslo por dos nomás, imagínense ¿se da cuenta usted? Así que le creemos a un Dios de lo imposible, un Dios que todo lo puede, un Dios de valientes, ¿cuántos dicen amén? ¡Tengo la gloria del Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Ya llegó otro lejos más Bendito sea el nombre del Señor Me siento como en casa porque, bueno, soy un obrero del reino La verdad es que por misericordia de Dios puedo estar colaborando, ayudándolo en lo que se puede Es una bendición decirlo lo digo con mucha humildad porque he sido bendecido Miren, las pruebas, las flaquezas en las debilidades, en la travesía del desierto es cuando Dios más me ha levantado Bendito sea el nombre del Señor porque todo tiene su precio Nada es gratis La salvación no fue gratis Fue pagada a un precio que quizá ni siquiera podríamos decir que es un precio porque es algo incalculable Creo que en una ocasión hasta me equivoqué la percepción de Dios Creo que en alguna ocasión cometí ese error de decir que la sangre cuando un alma vale más que todos estos tesoros de este mundo pero es como que yo le estoy poniendo un precio y la sangre de Cristo es invalorable Lo que Él hizo por nosotros bendito sea su nombre para siempre A Él le bendecimos Gracias por este esta congregación que Dios ha levantado en este lugar Y José por fe Dios te lo ha mostrado hermano Lo que Dios siempre me ha puesto en mi corazón que Dios sobrepasa nuestras expectativas Me ha dado el Señor unas cachetadas y no te dice que Dios sobrepasa tus expectativas Y Dios sobrepasa nuestras expectativas Van a tener que agrandar este techo hermano Van a tener que agrandar este lugar O se me cambian de lugar O se me cambian de lugar porque Dios lo sigue bendiciendo Porque esto no es de hombres es de Dios Esto no es de Dios Cuando Dios levanta se nota Sea bendito el nombre del Señor y no es por tirar de flores a nadie Solamente por ensalzar el nombre de Dios El nombre de Cristo Jesús El único nombre que debe ser ensalzado A Él adora la obra y la obra Sea bendito el nombre del Señor Aleluya Mi nombre de Amado Padre Gracias Señor Gracias Cristo Jesús Porque me das la pasión para aplicar tu palabra Porque me das la fuerza Señor La vitalidad Amado Cristo Amado Eres tu Señor No es el hombre Soy el ser más ignorante que pueda haber En una ocasión Mire De esto de locura Si de locura se trata antes de ir a la palabra del Señor Porque lo más importante es la palabra del Señor Es hermoso sentir la presencia del Señor Es hermoso alabar y levantar nuestras manos Pero es más hermoso escuchar la voz de papá Amén Y cuando le alabamos con todo el corazón Yo le decía a Jonathan que en una ocasión estábamos alabando al Señor pero con tanta vitalidad con tanta fuerza que yo le decía que no le importa que se te lo de en tu calle cuando se abre tu boca para alabar al Señor no importa que se te caigan los frenillos Y a mí se me soltaron los frenillos Pero fue alabando al Señor Que mejor No me avergüenzo decirlo así que voy a tener que ir a la mentita en estos días Si Porque Bueno porque uno no mide esas cosas cuando alaba al Señor Uno dice Señor mi boca está con dientes tan mal Señor no voy a alabar así no me entre los dientes No pero el Señor dice La señora es que alabar con todo el corazón con toda la fuerza con toda nuestra mente bendito sea el nombre del Señor Así que a ese Dios siempre vamos a alabar y bendecirte Vamos a abrir la palabra del Señor para ir en forma inmediata lo que nos tiene en esta noche Gracias al amor Señor decía me siento como en casa porque no soy un desordenado Si ando por aquí por allá te dirá ah todo se un desordenado No, no, no estoy sometido en la iglesia pentecostal liberada De ahí salgo para allá para acá donde me llega Dios Yo digo bien Dios le puso en el corazón a mi hermano que se le escribiste aquí Amén Podría haber estado por allá de mi pastor Pradines que es mi sobrino o por acá donde mi hermano Yolana que es como un sobrino igual que es como un hijo además de ser un hijo espiritual Bueno y José es mi amigo ¿Se acuerda usted? Y esto es una bendición de Dios que Dios me permite hacer y bueno acá en la iglesia también gracias a Dios porque Dios me ha abierto puertas lo que yo no me esperaba pero Dios lo hace ¿Cuándo dicen amén? En lo imposible se glorifica Dios En lo imposible Amén Soy casado Esto lo digo por yo sé que muchos están viendo pero para testimonio personal Soy casado tengo mi esposa y ella no anda conmigo por este tiempo pero yo sé que ella está aclamando por tanto y yo también por ella porque para Dios no venga imposible Amén Dios es un Dios de orden Amén Tengo la confianza que algún día lo voy a traer Algo me dice que solo Dios lo puede hacer Yo no puedo tener las palabras más lindas porque no soy muy buen galán pero Dios lo hace mejor Amén Así que bien vamos a leer la palabra del Señor en el libro de San Mateo Nuevo Testamento Bendito sea el nombre del Señor Ese es nuestro Dios que hace crujir las tormentas Ahí se manifiesta el Señor en la naturaleza aunque muchas veces sea desastroso para el hombre para la humanidad pero vemos el poder de Dios que todos están dentro de su voluntad Evangelio según San Mateo en el capítulo 11 Vamos a leer un versículo ahí Vamos a estar meditando la palabra del Señor para la edificación de nuestras vidas Amén Dice Imagínese pues San Mateo capítulo 11 versículo 12 Amén Está facilito Mateo 11 12 Miren que facilito Amén Y cuando usted lo ha encontrado me lo confirma con poderosa amén Amén Todavía no lo ha encontrado Amén Búsquelo con calma no se apuren Estamos con el tiempo necesario Mateo 11 Voy a requerir un poquito de esta tecnología y le voy a explicar por qué Amén Amén Le damos lectura Entonces En el nuevo nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Dice el suegro de Dios Dice Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino El reino de los cielos sufre violencia y Los violentos lo arrebatan ¿Cuánto dice el amén? Amén Demos la honra y la gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Amén Ya entendió para dónde va el mensaje que el evangelio no es de cobarde Y me gozan el Señor por Marcelo Marcelo ¿Se entregó al Señor? Aquí miren un valiente más Yo me lo aseguro pero no sé quién es Marcelo Amén Ahí hay un valiente Eso hacen los valientes Eso es el valiente ¿Sí? En el mundo se dicen Ah, yo sí de esos choros Esos choros son los más cobarde porque arrancan de la presencia del Señor Yo lo he visto en la Norte Grande No les tengo miedo Yo soy amigo de los malos Pero que Dios me protege pero igual tengo la oportunidad de hablarles de un mensaje de la palabra del Señor A ver Porque Dios va con nosotros Dice la palabra del Señor que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufrió violencia y los violentos me arrebatan Para poder introducirnos en este mensaje primero tenemos que ir al contexto de lo que hemos leído Amén Para poder entender por qué dijo Jesús estas palabras porque lo dijo Jesús no lo dijo Juan el Bautista lo dijo Jesús pero dentro del contexto en el cual está esta palabra ocurre en que cuando Juan estaba preso en la cárcel es decir no estaba tomando sol en Copacabana no estaba preso en la cárcel dice que los hechos de Cristo le envió al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo se entiende verdad le envió dos de sus discípulos a preguntarle eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro le preguntaron a Jesús y él respondió ir y hacer saber a Juan está hablando Juan el Bautista las cosas que oís y veis los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio que nace esto el poder de Dios a través de Jesús Jesucristo bendito sea el nombre del Señor y por qué desde los días de Juan el Bautista porque antes todo era paz y tranquilidad solamente algunas otras guerras civiles ahí entre los pueblos pero no había esta guerra espiritual y cuando sufren violencia pues bien porque Dios levanta Juan el Bautista con un mensaje muy transversal muy confrontacional como dicen algunos muy directo porque Dios es directo para hacer las cosas amén lo blanco es blanco lo negro es negro amén así es frío o caliente verdad no hay término medio para Dios pues bien el mensaje de Juan el Bautista quien comenzó a hablar del reino de los cielos porque hasta ese tiempo no se hablaba de esta forma no se conocía el mensaje mismo de salvación aunque Cristo mismo estaba ahí él estaba recién iniciando su ministerio entonces Juan el Bautista inspirado por Dios nosotros conocemos a fondo